Chavales, como veo que os gustó mucho el vídeo de los mejores delanteros de FIFA 23 de calidad-precio Vamos hoy con los mejores defensas en FIFA 23 por calidad-precio Antes del vídeo chavales, os recuerdo que si queréis las mejores camisetas de fútbol Como por ejemplo la de Asam que estáis viendo por aquí en pantalla Os dejo abajo en la descripción la página 91Football con mi código SPA os hacen 8% de descuento Son súper baratas como estáis viendo aquí en pantalla Así que os lo recomiendo y os lo dejo abajo en la descripción Chavales, si necesitáis monedas para FIFA 23 Os voy a dejar abajo en la descripción la mejor y más barata página de monedas MMOEPS.com Y con mi código SPA os hacen 5% de descuento Así que si quieres comprar monedas baratas, rápidas y seguras Te dejo abajo en la descripción MMOEPS Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal Y como estáis viendo en el título y en la miniatura En el vídeo de hoy vamos a ver los mejores defensas centrales de FIFA 23 Por rango de precio, de calidad precio, ¿vale? Bastantes, así que si veo que os sigue gustando esta serie de mejores jugadores En las posiciones que sean Pues seguiré trayendo nuevos episodios Así que decidme abajo en los comentarios Que otras posiciones queréis A lo mejor laterales, extremos, porteros, lo que sea Me lo decís abajo en los comentarios que os leo Y dejarme un pedazo de like Y suscribiros al canal si no estéis suscritos Que ayuda muchísimo Así que vamos ya con las mejores defensas centrales de FIFA 23 Pasamos con el primero que es Reinildo La verdad que bastante barato Como estáis viendo sale del lateral izquierdo Pero también, obviamente, su posición alternativa es defensa central Como estoy diciendo, vale bastante barato Ha salido recientemente Y como estáis viendo tiene unas stats bastante interesantes para probar Así que como estáis viendo Tiene velocidad 88, aceleración 80 Robos 85, resistencia 85 Entradas 82, adversidad 83 Carta súper recomendable Más que nada también por el precio Así que muy recomendada Y que como estáis viendo es súper barata Así que recomiendo que la probéis Y que me veáis abajo en los comentarios Que tal os va Pasamos con Balan Siguiente jugador Está en torno a las 20.000 monedas La verdad que bastante, bastante bien Y como estáis viendo Pues ya sabéis que es bastante alto 81 de ritmo 85 de defensa 80 de físico 4 de pierna mala 2 de filgranas Que las filgranas realmente no importan mucho las defensas Y como estáis viendo pues Aceleración 77 Velocidad 84 Previsión de cabeza 85 Capacidad defensiva 85 Robos 86 Entradas 83 Pase corto 78 Que realmente no está mal Y como estáis viendo Carta bastante interesante Y que encima este año No es para nada cara Comparado con otros años Así que por 20.000 monedas Tenéis un Balan Pasamos con uno de los centrales De mi plantilla Como estáis viendo Tenemos aquí a Koundé Cuesta en torno a 40.000 monedas Y como estáis viendo Es una carta brutal Lo único malo que le he hecho ya a Koundé Es que tiene alto y alto Que se va para arriba Pero aún así Como estáis viendo Tiene muy buena carta 85 de aceleración 83 de velocidad 81 de pase corto Pasamos también bastante bueno Anticipación 85 Robos 85 Capacidad defensiva 85 Salto 88 Por arriba Aunque no sea muy alto Realmente no es bajito Un 81 Pero tampoco muy alto Va bien por arriba también Vale 86 de intercepciones Y carta Que como estoy diciendo Yo la tengo en mi equipo No me arrepiento Ni de coño de usarlo Para mí me gusta más Que uno de los jugadores Que vais a ver después Que es mucho más caro Y la verdad que me encanta Pasamos con la siguiente carta Y la primera especial del vídeo Como estáis viendo Tenemos a Godfrey Cuesta en torno a 45.000 monedas Y como estáis viendo Tiene normal alto Distinto por ejemplo De Kunde Que la verdad que se agradece Y como estáis viendo Ojito 92 de velocidad 92 de anticipación 87 de robos 87 de entradas 81 de fuerza Pase corto 85 La verdad que es una carta Bastante interesante De la premia de encima Que te la mejor en ligas También puede jugar De lateral izquierdo Aunque como estoy diciendo La recomendación Es para defensa ¿Vale? Así que Carta súper interesante Que por 45.000 monedas Podéis fichar Pasamos con el siguiente Tenemos a Joe Gomez If Que como estáis viendo Cuesta 55.000 monedas Más o menos He puesto el If Básicamente porque Normal es súper barato Y el If Mejora bastante Tiene normal normal Como estáis viendo Velocidad 88 Pase corto 83 Anticipación 83 Robos 85 Capacidad defensiva 84 Entradas 84 Fuerza 87 Agresividad 86 Intercepciones 86 Carta súper top También puede jugar De lateral derecho Aunque no lo recomiendo Y mide 1.88 Por arriba Va muy pero que muy bien Así que Carta súper recomendable Y de los mejores Del juego Ahora mismo ¿Vale? Bastante neta Por 50.000 monedas También por 50.000 monedas Tenemos a Tomori normal Como estáis viendo El If no lo pongo Porque es muy caro Pero Tomori normal Fijaros que Tampoco le hace falta Que esté If Porque fijaros Que pedazo de carta Normal Alto 1.85 86 de ritmo 86 de defensa 81 de físico Aferración 80 Velocidad 90 Capacidad defensiva 86 Robos 89 Entradas 88 Compostura 81 Así que el pase corto No es muy bueno Pero por lo demás Carta brutal Que de hecho es muy usada La gente lo usa mucho Este Tomori Y va súper súper bien Así que chavales Por 50.000 monedas Más o menos 50.000 55 Tenéis un pedazo De central Pasamos con el siguiente Tenemos a Kulibaly 68.000 monedas Me pone aquí Según Fubin Normal alto 1.87 Y como estáis viendo Carta muy interesante 90 de capacidad defensiva 89 de robos 86 de entrada 88 de velocidad Sí que vale Que aceleración 74 Pero bueno Tampoco está mal 83 de anticipación 94 de fuerza 83 de agresividad Es un bicharraco Así que Pedazo de central De la Premier Posiblemente De los mejores De la Premier Este año Así que Aprovechadlo Y fichadlo Y encima Si ponéis A Manet Tenéis química Por ejemplo O a Mendy Tenéis química Así que Muy top Este Kulibaly Este año Pasamos con la siguiente Carta Bremer 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 De la Juve De la Champions 80.000 monedas 1.88 De lo malo que hay que decir De Bremer Que tiene ataque alto normal Es decir Se va para arriba Pero si os fijáis Fijaros que pedazo de carta 80 de aceleración 81 de velocidad 88 de robos 89 de precisión de cabeza 86 de salto 87 de intersecciones 86 de entrada Agresividad 86 Carta muy muy top Si que es verdad Que a lo mejor No es la que yo ficharía Para mi equipo Principalmente por la liga Pero así Es brasileño Y si tenéis Muchos brasileños En la plantilla Os puede entrar Así que Os lo pongo Porque es una carta interesante La liga no mucho Pero que se puede hacer química Si metéis brasileños Y vamos ya Con el top 3 O el que yo pienso Que es el top 3 Tenemos a Militao Vale Como estáis viendo Un 86 Normal normal Otro de mis centrales Tengo a Koundé Y a Militao A mi me gusta más Koundé Aunque Militao Por stats Es mejor Vale 83 de aceleración 88 de velocidad 85 de capacidad defensiva 86 de robos 86 de intersecciones 86 de resistencia Agresividad 84 Carta super top Como estoy diciendo A mi me gusta más Koundé Pero por norma general Militao mejor Vale Lo que pasa es que A mi me gusta más Koundé Vale Pero Carta super top Que encima es muy rápido Muy alto Para los corners Va volando Así que Este para mi es el top 3 De las mejores defensas Pasamos con el top 2 Tenemos a Rüdiger 90.000 monedas 1.90 Alto alto Y carta también parecida A la de Militao 72 de aceleración 91 de velocidad 87 de robos 88 de capacidad defensiva 90 de fuerza 92 de agresividad En la vida real Es bastante agresivo Pase corto 80 Pase largo 78 Y carta muy interesante Y pasamos con el top 1 Tenemos a Bandai Obviamente Bandai Tiene que estar 1.93 Normal alto Súper alto De estatura 1.93 Y cuesta Si que verá que Bastante caro 230.000 monedas Vale Si que verá que Aceleración 68 Vale Eso falla un poquillo Pero luego Velocidad 91 Robos 92 Capacidad defensiva 92 Intercepciones 90 Fuerza 93 Compostura 90 Salto 88 Todo lo importante De la defensa Lo tiene prácticamente Todo 90 o más Le falla lo mejor Es aceleración 68 Porque el pase corto También es bueno 79 El pase largo 86 Incluso la potencia De tiro 81 Como estoy diciendo El único fallo Creo yo Es la aceleración Y la agilidad Un poquito Vale Pero por lo demás Es el mejor central del juego De hecho Es el más caro Así que Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Decidme abajo en los comentarios Que centrales usáis vosotros Como estoy diciendo Yo uso A Koundé Y a Militao Pero posiblemente La semana que viene O al siguiente Si me toca algo La recompensa Full Champions Claramente Vaya cambiando Haciendo algunos cambios Y quizás Tiche Un Van Dijk Un Rüdiger Lo que sea Vale Así que Si queréis ver Esos cambios En mi plantilla Suscríbete al canal Porque pronto voy a subir Mi nueva plantilla Para el siguiente Full Champions Déjate un pedazo de like Me voy a quitar Un moco que hay aquí Que creo que se ha dicho Y nos vemos En el siguiente video Chavales Chao